¿Qué pasa? Que acá nadie trabaja. Vamos, que venimos, querido. Escuchame una cosa. Te dije 1500 veces que esta cámara va acá y más abajo. Perdón, más arriba. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Vos enchufame todo bien, que se vea perfecto. No quiero errores. Federico, te quiero con todo. Con todo quiero ver ese hopo, pero bien, 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 bien brillante. Bueno, vamos a empezar. Mandame la pista. No sé si va bien, no sé si no va. No sé si es tacero o dírtelo mal. Las cosas que siento aquí dentro de mí me hacen pensar que el amor es así. Cada instante, a un no sé qué, es importante, está cerca de ti. Y me parece que todo sea fácil, que cada sueño diventi realidad. Y la tierra puede ser el cielo, es verdad, es verdad, es verdad. Y la tierra puede ser el cielo, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y se me abbracci no 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 no, pero no 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 no. En tus ojos, creo que te gusta, que me buscas, creo que te creo. No se va a venir, no se va a ir, 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 no se va a ir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mila, ¿qué haces? Eh, yo... No, 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 vos estás loco, ¿viste loca? ¿Cómo te vas a poner enfrente de la cámara? ¿No te das cuenta que estamos grabando un video clip?